En esta segunda hora informativa te contaré todo lo que tú tienes que saber sobre el equipo Mercedes y todo lo que está pasando ahora mismo en Brackley. Así que solo falta decir... Bienvenidos a James Team y bienvenidas a las EvoNews, la sección del canal donde la misión es informarte a ti con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentitos. Si disfrutas el contenido, solo tienes que hacer un par de cosas. Suscribirte a este canal, deja un me gusta y ahora sí, comencemos. Esto es el cuento de nunca acabar, porque George Russell ha hecho una predicción sobre su futuro, sobre el estado de la Fórmula 1 dentro de 4 o 5 años y el británico, imagina que para entonces, él estará en la batalla por el campeonato y 4 pilotos más. Además, Russell considera probable que su compañero de equipo, Lewis Hamilton, siga activo en la Fórmula 1 dentro de 4 años, eso ya lo veremos. Y en declaraciones recientes a la galleta de los sport, George Russell mira hacia el futuro próximo de los campeonatos. A la pregunta de cómo se imagina el británico la Fórmula 1 dentro de 4 o 5 años, dijo... Hamilton podría seguir ahí, mientras tanto, hizo un contrato de 2 años, porque cree que puede volver a ganar, de lo contrario, no habría aceptado. Después, por supuesto, lucharemos con Max, Charles, Lando y yo, y quién sabe si será el primer piloto de Aston Martin. Russell también mira ya a corto plazo, con la vista puesta hacia 2026. Considera posible alcanzar a Red Bull el año que viene, pero sigue pensando que Red Bull puede ganar todas las carreras este año. Y sobre 2023, hasta ahora he acertado, y por desgracia, sobre el futuro no. Creo que podemos alcanzarlos lentamente, pero estamos acortando las distancias, dijo Russell. Mercedes es actualmente segundo en el campeonato de constructores, pero muy por detrás de Red Bull. Y Russell también echa la vista para atrás a los principales competidores de Mercedes, y ve dos equipos que han hecho grandes progresos, Aston Martin y McLaren, han dado pasos importantes. En cambio, le ha sorprendido Ferrari por el gran progreso a principios de 2022, que no ha continuado, y es una pena, por el papel icónico que tiene Ferrari. Joe Russell, como todos sabemos, es director de la GPDI desde 2021, y cuenta cuáles son las mayores preocupaciones de los pilotos en este momento. La GPDI existe para que los pilotos tengan un lugar al que dirigirse si les preocupa algún asunto de la Fórmula 1. Antes de Russell, pilotos de la talla como por ejemplo Romain Grosjean o Sebastian Vettel, que sigue colaborando con la GPDI, Fernando Alonso y Michael Schumacher también fueron directores del sindicato, y Russell tiene ahora casi tres años de experiencia en la GPDI. Y dice así, tiene la seguridad que obviamente hasta cierto punto se explica por sí misma. Quieres que los circuitos sean hasta cierto punto lo más seguros posibles, sin riesgos innecesarios, y siempre va a haber un elemento de peligro, y quieres que los coches sean lo más seguros posibles. Naturalmente, pero nunca vas a poder eliminar absolutamente todo el riesgo. Luego tienes el lado del entretenimiento, en la pista, y lo emocionantes que son las carreras. Supongo que los neumáticos son un factor, la degradación, el formato, el posicionamiento del DRS, etc. El británico continúa. Probablemente sea lo menos importante, pero para que los pilotos se sienten al conducir un coche, queremos que los coches sean más rápidos, los más ligeros, los más potentes, y creemos que esto contribuirá al espectáculo. Pero a menudo no se pueden conseguir todos estos temas. Dice Russell. Como todos recordaremos, en la previa del Gran Premio de Italia se anunciaba la renovación de Lewis Hampton y Joe Russell con el equipo Mercedes. Los alemanes confirmaban la continuidad de ambos pilotos en el equipo hasta finales de la temporada 2025. Y recientemente en el equipo han querido dar algunas explicaciones con las que desvelan las razones por las que han renovado únicamente sus dos pilotos por dos temporadas. Totoball, director ejecutivo de Mercedes, ha querido ser completamente transparente con la afición de la Fórmula 1 y con la razón por la que ha renovado a Lewis Hampton por dos temporadas. La principal razón por la que ha firmado dos años únicamente ha sido para evitar cláusulas y complicaciones a nivel contractual. Y de ello habla el dirigente austriaco. Este es un entorno dinámico y firmar un contrato de cinco años significa que es necesario discutir si hay alguna cláusula de salida en caso de que no le proporcionemos un coche que funcione. Entonces, no nos planteamos eso y dijimos que vamos a ver un futuro previsible que son los dos próximos años. Y eso es lo que nos comprometimos mutuamente. Creo que en primer lugar su papel en el equipo continuará durante un periodo más largo, incluso cuando decida no pilotar más. Creo que el hecho de que sí es beneficioso para ambas partes y entonces permaneceremos juntos. Y es lo que ha dicho Toto Wolff. Toto Wolff ha explicado que Mercedes tenía la primera opción con Max Rezaven antes de que el neerlandés finalmente optara por su aventura con Toro Rosso en 2015. El austriaco tenía trazado un camino diferente para el de Lindburger, que finalmente pasó por el equipo hermano de Repul para crear furor, con el afán de permitir que los jóvenes talentos progresen donde hay poco espacio en la Fórmula 1 actual. No nos engañemos. Ya no es seguro de que el campeón de Fórmula 2 consigue un asiento permanente en la categoría reina. Y eso, por supuesto, tiene mucho que ver con la actitud de los equipos, que también son muy susceptibles a grandes cantidades de dinero. Verstappen tuvo su debut tormentoso en la Fórmula 1 y Wolff explica en el podcast Beyond the Grid que tenía la primera opción sobre el holandés, pero que simplemente no había lugar para él en Mercedes. Y bueno, realmente no quiero hablar de comprar a Max. Esa no es la terminología correcta. Max fue muy bueno en el karting y también fue muy bueno en la Fórmula 3. Y rápidamente quedó claro de que iba a ser grande. Al principio hablamos entre nosotros y fueron realmente muy buenas conversaciones con Josh Verstappen y también con Max. Pero rápidamente quedó claro de que no podríamos ofrecerle un asiento. Teníamos a Rosberg y a Hamilton. Queríamos apoyar a Max en la Fórmula 2. Pero Repul podría ofrecerle ese asiento en toro roso. Recuerda a Wolff. Si hacemos memoria, cuando acabó el Gran Premio de Italia, surgió cierta polémica donde Toto Wolff dijo de que los récords que estaba haciendo Max Verstappen, y que está haciendo en esta temporada 2023 de la Fórmula 1, eran solo para la Wikipedia, que nadie le importaba. Y muchos le respondieron de que, por ejemplo, que la Wikipedia es una de las webs más vistas. Y claro, seguimos con otra opinión más, como es la de Gerard Berger. Lewis Hamilton y Toto Wolff no se muestran nada complacientes con la actuación del actualmente bicambión. Y de hecho, el dúo de Mercedes ha restado en estos días bastante importancia al récord establecido de Verstappen. Hamilton citó que Verstappen siempre se enfrentaba a los compañeros de equipo inferiores a él. Y en cierto modo, ellos también están un poco frustrados, porque las temporadas no se están desarrollando como a ellos les gustaría, y entonces, en el momento adecuado, la pregunta equivocada da algunas declaraciones como esta. El 10 veces ganador de Gran Premio cita que en el pasado, por el contrario, se elogiaba a Mercedes. Que se lo traguen, que Verstappen es el factor dominante. Digámoslo así, Lewis dice que Max no tiene un compañero de equipo fuerte. ¿Pero estará Lewis contento de unirse a Max Verstappen en el mismo equipo? Lo dudo. Hamilton y Verstappen están entre los mejores pilotos que han competido en la Fórmula 1. Y de todas formas, ¿quién sería el mejor si pilotasen en el mismo equipo con el mismo coche? Verger espera que el neerlandés sea el más rápido de los dos, porque simplemente es más joven. Y el austeaco añadió, Es difícil de decir, pero obviamente, Lewis es un piloto excepcional y uno de los mejores que he visto en este negocio. Pero Max está en camino para ser el mejor, y quizás ya es el mejor. Y es lo que ha dicho Gerard Verga. Toto Wolf en las últimas horas ha revelado más información sobre el calendario de actualizaciones de Mercedes para el resto de 2023. Al tiempo que discute si los paquetes anteriores han mejorado o no el ritmo del equipo. Después de no poder seguir a Ferrari y a Red Bull en Monza, Mercedes parece que no alcanzará la cima en otra temporada en la que no han podido luchar para ganar algunas carreras. Lewis contento no ha logrado ni una victoria desde el Gran Premio de Arabia Saudí de 2021. Mientras que su compañero de equipo, Joe Russell, solo ha logrado una victoria desde que se unió a Mercedes. Y Wolf explicó a Sky Sports, Si miramos Thunberg cometimos un error total bajo la lluvia, pero con nuestra velocidad estamos cerca de Verstappen y al final nuestro resultado debería haber sido mejor. Pero tal vez en Singapur y en las carreras restantes podamos demostrar que podemos hacerlo. Veremos si podemos acercarnos a los Red Bull. No se puede negar que los alemanes todavía tienen mucho trabajo por hacer si quieren que sus pilotos vuelvan a competir por campeonatos mundiales. Wolf ha revelado que está de acuerdo con esta conclusión y reveló que están realizando más mejoras importantes para el VW14. Las actualizaciones están por llegar, ya se han producido y se producirán. El túnel de evento lleva cierto tiempo cerrado para el coche de este año, pero las cosas están llegando. Se avecina un gran cambio. En algunas cosas podremos avanzar de manera más convencional, cuando anteriormente era posible que hayamos ido en la dirección equivocada. Para otras cosas, agregamos lo aprendido y entonces habrá cierta innovación. Y es lo que ha dicho Toto Wolf. Y antes de despedirnos, hashtag oficial, así que escucha muy bien. One New Show renueva y pilotará para Sauber hasta finales de 2024. Se van todos esos rumorcitos que colocaban a Teo Porchar o a Felipe Duroave o incluso Mick Schumacher del equipo Sauber. ¡Gracias! ¡Gracias!